¡Cachivache acuático! ¡Tepicito! ¡Escuchá! ¡Me aprendí! Dix, DJ, Jory y Reggae ¡Tola las manitos en el aire! ¡Tola las manitos en el aire! ¡Aquí no falto! ¡Aquí no falto! ¡Aquí no falto! ¡Aquí a escuchar como serás! ¡Dame! ¡Dame! ¡Buena para vos! ¡Caro DJ! Dix, DJ! ¡La tiene chiquita! ¡Joy y Reggae! ¡Se la comen de verdad! ¡Ja ja ja, qué pasó! ¡Ja ja ja! ¡Otra vez! ¡Palmas arriba! ¡Pal, pal, pal! ¡Pal, pal, palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! Con las palmas arriba! ¡Pal, pal, pal! ¡Pal, pal, palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Eeeeeeeeeaaaaaah El ahhhhh ¡Muchia! LICS DJ El punto del horto Jory Remix Gato ¿Escuchaste bien? Alcha las manos Alcha las manos Alcha las manos Alcha las manos Ahí, ahí, sí, 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 no voy a ir a remi Se siente, se siente, está caliente No te caes bien, igual me servís para ello Acordate, yo soy el original, caro DJ Un sonido único e irrepetible Para vos, que flote Un sonido, a la manuarvia Si no te gusta, va a vivir la fija Va a vivir la fija Te gusta la porquería La porquería, la semifama La maria, la lima La lima, la lima La maria, la lima La maria, la baila y la noche La maria, la lima La maria, la lima Policía Los grises van ambos en la esquina Y la policía se quiere matar A mi cristal no la traje, la traje a mi porte, pero no quiero mañar A mi cristal, mi jugo es un salpizo, yo me descapito, yo no soy yo Oficial, toda marihuana, yo me amo toda, esta mañana A mi casa, 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 a mi casa Agenda del patrullero, que acaparamos los cumbieros Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar Agenda del patrullero, que acaparamos los cumbieros Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar Hoy van a cobrar Capitón, la pil de Judas Capitón, activo Capitón, activo Los pil de Panamo en la esquina y la policía se quiere matar A mi cristal no haymalsal, a mi casa, a mi porte, pero no quiero mañar Aquí naez oficial, mi jugo es un salpizo, yo me descapito, loco es un jozo oficial la marihuana un del patrullero que hasta paramos los cumbieros vamos todos pa'l frente que los vigilantes hoy van a cobrar Májel del patrullero, me escaparamos, nos volvieron Vamos todos para frente, los vigilantes hoy van a cobrar Hoy van a cobrar Las manos arriba ¡La lucha, la lucha! ¡Esto es DJ Club! ¡Caro DJ! ¡La lucha, la lucha! ¡La lucha, la lucha! ¡Balbas arriba! ¡Balbas arriba! ¡Golpea, golpea las bombas en el aire! ¡La lucha! ¡La lucha, la lucha! ¡La lucha! Ay, mira lo que estoy llorando ¿Es que acaso esperaba que hiciera una fiesta como despedida? Y a florir que te vas, destrozando mi vida Porque al interés me va recodiendo la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga Tú no, no podés perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejar de él Pero vas a volver a buscarme, ya siento que voy a perjudicarme Ya sabes estar en el suelo porque me lo juro, me estás a pedirme perdón y lo juro Me llegará con un beso en mis labios, tu piel tocará quedando en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a burlarme de haberme arrastrado Me repetirá de haberme conocido porque hoy me dejaron tu peor enemigo Lo que te mereces por abandonarme, si algo me desevaciné Y voy a quitar otra parte Para mí, claro que estoy llorando ¿Es que acaso esperaba que hiciera una fiesta como despedida? Voy a aplaudir que te vas, destrozando mi vida Lo que alguien me vaya acudiendo a la iglesia, pedirle a Dios que te bendiga Tú no, no podés perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejar de él Pero vas a volver a buscarme, ya siento que voy a perjudicarme La cabeza en el suelo, porque me lo juro Me tratas a pedirme perdón y lo juro Me llegará con un beso en mis labios, tu piel tocará quedando en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a burlarme de haberme arrastrado Me repetirá de haberme conocido porque hoy me dejaron tu peor enemigo Lo que se merece es por abandonarme y al volver y se va a tener ¡Carnilla! Moviendo multitud La ventiódico Pura potencia ¡Carno DJ! ¡Y fíjate que llegó! Es el jet ¡Carno DJ! ¡Carno DJ! ¡Carno DJ! Y fíjate que llegó, Miguelito Me fallaste, me engañaste, me dejaste y ahora quiero pensar Me fallaste, me engañaste, me dejaste y ahora quieres regresar Quieres volver, es una realidad, la vida no es un sueño Panto de mi partido subí en mi soledad Me fallaste, me engañaste, me dejaste y ahora quieres regresar Me fallaste, me engañaste, me dejaste y ahora quieres regresar Me fallaste, me engañaste, me dejaste y ahora quieres regresar Me fallaste, me engañaste, me dejaste y ahora quieres regresar Quieres volver, es una realidad, la vida no es un sueño Panto de mi partido subí en mi soledad Me fallaste, me engañaste, me dejaste y ahora quieres regresar Me fallaste, me engañaste y ahora quieres regresar Me engañaste, me engañaste y ahora quieres regresar Es el jefe, caro y jefe El jefe El jefe Lo jefe Pero voy pa Jofe Recuerda mi tope, me tired ¡Suscríbete! 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 Te da la boca, si es que vamos, la que no lo quise, en la chica tu pasado, yo soy de mi bella, el que me la aguanto, y yo a yo de una, la canción de mi amor. Te doblaba, si es que vamos, la que me la aguanto, y yo soy de mi bella, la que me la aguanto, y yo soy de mi bella, el que me la aguanto, y yo soy de mi bella. No le digas a nada Lo que yo siento por ti Escucha como se da Todo para acá, todo para allá Todo para acá, todo para allá Quiero que te muevas de verdad Quiero que te muevas de verdad Ahora más que nunca las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Palmas arriba! No le digas a nada Lo que yo siento por ti No hacemos el amor Es un saludo que soy yo En mi cama está el perfume De tu amor En mi boca No puedo olvidar De mi mente te tengo que volar No puedo olvidar Este amor que me hace tanto mal Amor No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Amor Amor En mi cama está el perfume de tu amor Y me tengo cocina, de mi mente te tengo que volar No puedo cocinar, este amor que me hace tantona No puedo cocinar, este amor que me hace tantona Suena con toda Argentina, claro DJ, sea conmigo Y suena el mac, caco, el que no hace palma no aguanta los brazos Y suena el mac, caco, el que no hace palma no aguanta los brazos Ahí viene la rocha bailando, comiendo el culito Y suena el mac, caco, el que no hace palma no aguanta los brazos Vamos, 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 ya roja Vamos, vamos, vamos Buenas noches Buenas noches Baila cumbia 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 El que me dueña mi corazón, no te amas en tu falso amor Mentirosa, mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Días cuando me decías que yo era solo para ti Días cuando me decías que si mi amor no era feliz Días cuando me decías que te burlabas de mi gran amor Días cuando me decías que yo te creía Me decrosaste el corazón con tus mentiras Otra vez, otra vez Suena para vos Caro DJ DJ Flo Las manos arriba Haciendo palmas, palmas Una de cumbia en bloque Días cuando me decías que yo te creí 1, 2, 3, 4 Días cuando me decías que yo te creí Días cuando me decías que yo te creí Fuiste la única mujer en la que me dejó Sentimiento bueno se me levantó Eso es lo que es la que se me dejó Y diciéndome que la vida no terminó Por eso no perdí lo que quiero cantar Me decías que yo te creí Entonces no perdí lo que quiero cantar Para eso no perdí lo que quiero cantar Y ahora nunca con tu carajo quiero amar Explícame mi amor Dime que me voy a hacer Y si no me canso De que trate en mi mismo tiempo a tu vez Explícame mi amor Dime que me voy a hacer Y si no me canso De que trate en mi mismo tiempo a tu vez Si te quiero, te quiero Si no estás tú solita aquí yo muero Si te quiero, te quiero Si no estás tú miré yo para el cielo Dígame mi amor, dime qué puedo hacer Si me pida tanto que te quente en mí yo pico más jugué Dígame mi amor, dime qué puedo hacer Si me pida tanto que te quente en mí yo pico más jugué Escucha, compará, puro movimiento bombazo original Mandar el cumbia en bloques El amor se suena No sale, no come, no ríe, no dice nada Se ha pasado días y noche llorando sentado en la cama Preguntándose cuándo va a volver Porque el amor se fue Hoy mi destino no se alejará Porque en mi corazón siempre estará Yo sé Porque el amor se fue Es tan difícil lo tenés que soportar Tanto volar por tanta soledad Que me hace tanto mal Que me hace tanto mal Esto que siento yo es más allá de un gran amor Pero todo se derrumbó y ya no hay más que tu dolor Porque el amor se te pido perdón Porque se va el amor Y yo como respiro Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se ha pasado días y noche llorando sentado en la cama Preguntándose cuándo va a volver Porque el amor se fue Hoy mi destino no se alejará Aunque en mi corazón siempre estará Lo sé Porque el amor se fue Vamos a escuchar tu voz Es tan triste suerte hoy tiene tu calor Mi destino nos traicionó Y hoy mi alma se va sin tu perdón Tanto me partí la dicha de tu amor Si me extrañas mira el cielo Tienes estrellas para eso Porque el amor se fue Se fue Se fue Se fue Porque el amor se fue Se fue Se fue Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada No sale, no dice nada Se hace días y noche llorando sentado en la cama Preguntándose cuándo va a volver El amor se fue Porque el amor se fue Porque el amor se fue Se fue Se fue El amor se fue Baby Rx Angel López Angel, predicador Mi flow Y se fue Baby Rx El amor se suena Esto es La U2 DJ Club Pura Potencia Yalo DJ Pura Potencia Yalo DJ Yalo DJ Y ni siquiera en este baño te explican en el ensayo Llego de mi niña y no hay una final de este mayo Ni siquiera expulso pa' encender un tallo O si sabes que no estás bien de chatea en el baño Me acelera, me acelera, el ritmo te acelera Me acelera, tan bumbera Ay me acelera, cerca la carretera Y cerca lo de fiera, que el ritmo te acelera Me acelera, que el ritmo te acelera Ay me acelera, tan bumbera Ay me acelera, cerca la carretera Y cerca lo de fiera Ahora si no sigo haciendo por el beso Porque sigo ileso Se le dio la gata pa' tirarme beso Me dice que quiere comerte como perro al paso Contrasto que también amada, yo soy bien traveso Quieres que te quiere salir de conmigo Y me hace que te quiera que no quiera Y cuando me acelera Pero recibe que si por el que te quiera que la caraca Y se pesa de mi culebra Y ahora ya no se queda disimilita Y a quien da la prenda Me dice que le faltaría lo que no quiere prenda Quieres que me dice Emanuel no me interesa Por leyenda Todos disimilitas Te as recovery Upon me acelera Y se que le faltaría Ni a quien darme beso Y ya no se queda disimilita Escuchale papá, ya perdé, a ver si te sabe ¡Claro DJ!